Con esto todo cambiará, cambiará mi destino, cambiará el destino de Kakaroto, y también tu destino cambiará. Vardak, el padre de Goku, que sabía que Freezer planeaba destruir el planeta Vegeta y a todos los guerreros de la raza Saiyajin, para que finalmente sea apoderada del universo entero, decidió desafiar a Freezer por su propia cuenta. ¡Voy a acabar contigo! Y justamente en ese momento, cuando Goku viajaba en esa cápsula espacial, unos minutos después de haber nacido, se dirigía a la Tierra fuera de aquel peligro. ¡Este será tu fin! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser!